aquí estoy con el más famoso de chones como es como a veces el silbido es el silbido como el silbido ojo de la más famosa de aquí el chones lógico sin lugar a dudas y que tiene de que en la intimidad soy un huracán no lógico porque el nombre de arrasó como el huracán vilma garraza carro casa y árboles de arrastro pelo palo y pelota las tres se le lleva todo lógico hay h que está aquí está mi pana chagüí que tal con su peluquería quinta aquí en chagüí vacía quincones bien amor bello gracias a dios bien ya bien pasen vamos a tener una silla en los dos pero déjame poner aquí 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 acá 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 aquí hay quien está ahí vamos a entrevistar a la a la pelada más famosa de aquí el chone he venido porque me han dicho que con un poquito más allá que me hay ahí me han dicho que es la reina de aquí el chone a ver cómo hace el chiflido cómo hace el chiflido no ya que te va te vas a arreglar ahí va a ver vamos a ver vamos a maquillarte de mamá que yo te voy a ver maquillaje maquillarte no más maquillaje 17 maquillaje la vea un maquillaje en sal de maquillaje hoy la vez sensual a ese sensual todo nada más sin lugar a dudas y que tiene pozo no el pozo no tengo porque el hombre no creó porque todos son iguales después tiene un cuerpo tropical latín de caribeña son tradicioneros, son como el puerco, teniendo maíz amarillo, buscan alabaza y ustedes le han hecho eso, sigues maquillando es algo suave lo que yo me pongo, maquíllese bien, maquíllese bien, ahí si va a conseguir marido rapidito no es necesario tener marido porque ya lo encontré a usted, que opinas? no, yo no, yo soy casado, ay pero no capado, disculpe, soy capado también, soy capado, capado, no, entonces quiere decir que usted volvá, que como yo, palanca abajo y motor atrás claro, a ver como, ay no, entonces quiero decir, yo le digo que ya no confío en los hombres, pero usted me dice que porque no confío, porque todos me han traicionado pero porque me han traicionado, algo malo ha de haber hecho usted, no, lo que pasa es que los hombres son como el puerco, teniendo digamos maíz amarillo, buscan alabaza oye esta peluquería, como se llama? esta peluquería se llama el éxito de Chagüí por qué el éxito? porque tengo bastante clientela, por eso digo el éxito de Chagüí ya quiero bien su clientela porque no está vacía es que lo que pasa, digamos ahorita están están que? están en la casa haciendo tu quehaceres más luego viene, más luego viene lógico, más tardecita viene, entonces quedarán casi usted camina como reina, ve, camina como reina es que fui reina mundial del banano este es el éxito que tenemos nosotros las mujeres choneras en lo que ser, tanto con su belleza, como con este cuerpo tropical latín y caribeño usted si ha tenido marido aquí? oh, casi todos chones, el hombre que no ha cruzado por este cuerpo tropical latín y caribeño no es chonero, no es macho nooo, sin lugar a dudas el que no ha pasado por este cuerpo no es hombre, no es chonero háblase sin lugar a dudas pregúntele, el día que yo me muera todos los hombres llevarán una flor roja entonces dieron a la gente por qué llevar una flor roja entonces los comentarios serán oh, si todos fueron de la chagüí la chagüí se ha subido por el tronco y se ha bajado por la rama y cuantos años tiene esta peluquería? aquí en este local tengo 11 años y que tal le va? es un éxito, gracias a dios me va muy bien pero usted vive aquí sola o con sus amantes? quien lo mete a sus amantes? aquí en mi trabajo es una compañera? si, Marucha ven Marucha acá como se llama? aquí está Marucha cuantos años tiene viviendo con Marucha y Marucha con Chagüí? yo tengo 7 7 años pero aquí es que aquí todos son mujeres o son 50 y 50? no, 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 yo estoy operada imagina y si sabes esto fue porque mi abuelita sabía que iba a ser mujer desde niña y me ponía, digamos, saliva y la plancha entonces lo que tengo es un botoncito nada más nada más sin lugar a dudas usted es famosa aquí en Enchones Enchones, en Manadí, en Ecuador y en el mundo entero porque todo el mundo ve mis videos en otro lado tengo amigos y es un éxito y es un éxito su video ve lógico a la serie que tiene su video? no sé el carisma que tengo yo ya uno nace con ese carisma nace con ese carisma lógico a ver, como si mi pan de Enchones uuuh, está alto, tío, chiquita le gustan los negros me enloquecen no sé, voy a decir una cosa no sé por qué los chicos de afro de color afro tienen algo grandote y los chicos blancos algo chiquititos que de sordudos se me salen no sí oye ya Willy bueno usted tiene su mamá gracias a dios mi madre está viva mi papá murió mi papá murió estudié segundo año oftalmología y entonces yo veo cuando un hombre tiene digamos catarata o tiene catarata entonces mire un ejemplo por ejemplo usted no, no, perdón díjeme ver el sitio ajá pero dígame nomás no me toques que yo me pongo nervioso a ver, ya míreme nomás que yo le voy a ver uy uy muy alto lógico no para que vuelva tu padre vuelva a mí pero igual yo lo quiero a usted porque usted oh porque yo sé que usted es un hombre bendecido de dios usted es una persona bendecida de dios y usted es muy valiosa aquí en Cholio porque la gente me ha hablado muy bien de usted que usted es una excelente persona sin lugar a dudas soy una persona que me conduelo del prójimo ya entonces